hola amigas amigos de benito blogs qué onda cómo están aquí está mi esposo conmigo hola cómo están pues venimos aquí una escapadita rápida de anovios de anovios venimos de aquí a ver película a nuestra misma salida de siempre pues no hay más ni modo bueno acompáñense a comer sushi este y aquí venimos al cine vamos a ver qué película vemos si yo quería verla de mara almada contra quería verla de winnie pooh yo quiero verla de winnie pooh los peluches los hubieran sacado nuevo más basados de la vida real es que si se ve bien gastado el winnie pooh bueno vamos a comer porque a mí ya mi tripa ya se como los chinos se quedaron con yo y te idari si se quedan con mis papás pero acompáñenos en esta escapadita y bueno amigos pues ya nos dieron mesa realmente nos gusta el sushi pero realmente no nos gusta el sushi no nos gusta lo crudo más bien nos gusta que esté bien cocidito pero el que pedimos nos encanta porque está doradito está fritito y no está crudo ahora no tempura tengo un amigo que es de áfrica de malawi un saludo hasta malawi entonces él platicaba en clase que allá comen ratones de campo entonces estábamos platicando con mi suegra y con verito y verito ay no yo no comería eso ay no pero le digo lo que pasa es de que pues tu mamá no te dio ratón de campo no porque si hubieras creí sido con tu con tu mamá de ratón de campo échenme uno bien ya rompieron un vídeo alguien lo van a correr échenme un ratón bien doradito no si te corrieron por tirar los platos y mira superamos de casa un gran saludo no entonces el ratón de campo pues es algo normal para ellos no creciste en esa cultura si no hubieras comido ratón de campo si es cierto está muy rico muy bueno a ver si los grabas pero quien hace los sushis son japoneses de verdad son auténticos exportados de japón pues amigos que les platico que está un poco consternada un poco enojada con mi esposo pues porque por su culpa se me hace estas antes no les tenía defectos de fábrica y ahora mucha la culpa a mí no es que me hace reír y tanto que me ando riendo ya se me hizo ahí la la zanja pero bueno estoy contenta porque me hace reír y esto es una bendición se nos están acabando las vacaciones si se le están acabando las vacaciones ya la próxima semana entra a la escuela lo voy a echar mucho de menos porque han sido dos meses larguísimos donde hemos pasado muchas pataventuras hemos visto series han sido también dos meses muy difíciles para en cuanto a nuestros hijos pero dios ha sido muy bueno amigos la verdad que estoy muy agradecida por que a pesar de de las dificultades que pasamos aquí estamos estamos bien estamos contentos estamos felices dejando porque también por fin va a cumplir 32 años mi esposo por fin va a dejar de decirme a saltacunas bueno si no se sabe en la historia Berito me gana un año me robó dos meses hasta noche Berito no sabía lo que era una cugar ¿era qué? una cugar ah si no pues menos ellos no es una a saltacunas ¿no? es el número que me robó mi infancia oílo que le rogué Berito me lleva dos meses gracias Berito dos meses es lo que dura el mundial o sea que me ganas un mundial entero dice que que yo ya era un renacuajo cuando él no existía ¿qué pasa? ¿qué? ¿y es que les cayó la mollera? ok abre el saguán ábrelo bueno hasta a mí me lo como yo Berito y yo este no sabemos o no sabemos pedir otro sushi que no sea este entonces si sabes de un sushi bueno sabemos de otro que se llama primavera está muy rico el primavera el que no es crunchy y es de crap es de cangrejo ¿por qué no hemos pedido ese? pues porque ese está más bueno yo no que he pedido el otro pues porque no a ver a ver ¿con quién lo comiste? no me ha preguntado no me ha preguntado ¿con quién lo comiste? pues contigo papá ya en el buffet Berito yo desde que he comido sushi que es como hace cuatro meses siempre he comido el mismo pero yo siempre he comido cuando vamos al buffet ya nos andamos peleando pero si ustedes conocen otro sushi pues recomiendo 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 recomiendonmelas recomiendenmelos recomiendenmelos ay Sammy bueno amigos pues ya acabamos mi esposo come muy rápido y come muy rápido porque cuando fue mesero tenía que comer rápido ya se acabó el sushi yo como como mesero bueno para toda la gente que no sabe fui mesero he trabajado como en 20.000 restaurantes aquí Berito les voy a enseñar una foto de todos los restaurantes que he trabajado todo el que he trabajado de mesero y yo creo que de mamá ¿no? porque las mamás también andan comiendo así bueno ya compramos los boletos también para el cine vámonos que la película comienza en 8 minutos ¡Apúrense! ustedes siempre se quedan hasta atrás por eso luego los andan dejando estuvo la película de aquellas si me gustó mucho la neta que hasta el día de hoy María Almada era mi ídolo era el número uno era el número uno vimos finalmente fuimos la de pues este El Justiciero 2 creo que le van a llamar al México El Justiciero 2 El Vengador yo le andaba diciendo que El Ecualizado El Ecualizado El Ecualizado es el del carro es que en inglés se llama The Equalizer The Equalizer como el de el de quita quita cuando el diablo se desquita ¿no? no sé cómo va el dicho pero bueno el chiste es de que él es el que da él es el que paga las tandas según bueno en pocas palabras estuvo buena de veras se la recomendamos esta esta sí está buena bueno nos vamos ya es noche los chinos ya nos llamaron que se durmieron ya se durmieron de hecho yo yo tenía planes de ir a dormirlos pero pues ya estaban tan cansados se están parando bien temprano bombón se va a querer a las yo pues me paro a las 5 al cuarto para las 6 me paro porque se va a las 6 6.50 a las sí a las 10 para las 7 entonces tiene que dejar desayunado y todo entonces pues yo también me desvelo y por eso me estoy acabando papá estoy siendo viejita por tu culpa como han pasado los años es que de veras yo no tenía estos surcos ni yo los de aquí era del coraje yo tampoco tenía estos fíjate puros corajes que vas a hacer Berito a mí también me están teniendo los surcos de aquí ¿cuáles corajes papá? yo soy un amor un día voy a hacer un video de las cosas que me hacen enojar 5 cosas que no sabías que Berito me hacen enojar bueno los invitamos mañana a desayunar ustedes traen el pan de dulce para la lombriz nos vemos mañana los queremos duérmanse la vida es hermosa duérmanse tranquilos ya váyanse a dormir ¿qué son las maneras de estar? ¿qué son estas horas de andar despierto? cánteles una canción para que se adorme a la rorronene neta que se la ponen en una de las películas de aquí de terror vámonos a dormir hola amigas amigos de Berito vlogs hoy es el día siguiente de nuestra cita del día de ayer fue hace dos días Berito no mamá anoche fuimos al cine papá mamá anoche no fue fue hace dos días ¿sí? no papá mamá anoche no fuimos a ningún cine ay sí sí ¿verdad? fue hace dos días ayer no pudimos este ya salir a desayunar porque iba a poner una publicación que estaba segurísima que era miércoles yo poniendo umblito de semana y que no sé qué y resulta que era martes no yo ya no sé ni en qué mundo vivo estoy bien ocupada pero bueno venimos a un lugar de desayuno sí venimos a IHOP bueno en el video anterior dijimos que íbamos a desayunar pero pues no es desayuno más bien es cena pero el lugar es pues especialmente para hacer desayuno bueno Berito anda muy elegante muy bonita sí hasta me miro mal a un lado de ella es cierto papá te ves guapo pero Berito hoy salió muy bonita muy elegante bien mexicana y este miren mis aretes bueno les platico que estos aretes y esta blusita me la regaló acá mi esposo por mi cumpleaños pues sería mi mamá ¿no? cuando mi mamá me compraba este algo yo le compraba algo a mi mamá de niño sí y mi mamá me decía pues del mismo cuero salen las correas ¿no? pero me la compro la intención es que me dijo es pa' ti pues de lo mismo que tú también haces pues ahí bueno la verdad es que no es como que te doy tu gasto y no todo lo metemos juntos todos estamos juntos entonces ¿te dejo esos dos pesos? no me puede dejar dos pesos pagas la renta el teléfono y la luz creo que muchas parejas distribuyen su economía muy diferente pero nosotros así la hacemos y por eso del mismo cinturón salen las correas ¿no? el mismo cuero bueno por ahí va y este esta blusa la compré en el restaurante de la que está en los ángeles y si no han visto el video de esta salida aquí abajito en la caja de descripción te voy a mandar al video para que vayas y lo veas mire ya llegó la comida finalmente oye el mío no le pusieron mucha gel ya se le cayó el peinado de peña nieto el peinado de la muellera ya se le cayó la muellera ya se le cayó el mío híjole si se ven bien buenos a ver dale la vuelta papá ahí queda tu teléfono ¿qué tal? órale a ver te robo poquitos ¿sí? sí para que estén de testigas porque siempre tus seguidoras te dicen que yo soy el que te roba la comida papá tú nos robas la comida a ver thank you sí vamos a orar bueno ¿qué te pareció la película? estuvo muy buena muy entretenida mayormente de lo que se trata la película es de un súper agente pues se retira y pues ya no sabe qué hacer entonces se dedica a ser uber ¿no? le reitero ¿no? entonces la gente que se sube a su carro pues escucha pues le platica sus problemas y todo eso y a las personas que tienen problemas les ayuda ¿no? no o sea que por ejemplo por ejemplo ¿no? por ejemplo con lo que pasó lo de bimbo ¿no? los repartidores de bimbo digamos que él él se hubiera encontrado al si hubiera se hubiera enterado del 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 bimbo del repartidor de bimbo sabiendo que se está clavando los gancitos él hubiera encontrado al de los gancitos y lo hubiera golpeado ¿no? o sea o a lo mejor echó a pagar ¿no? le hubiera roto el brazo y le hubiera tronado algo le hubiera tronado pero o sea que el chiste es de que este señor pues ayudaba ¿no? entonces pues yo muy inspirado por la película pues este me sentí inspirado después de ver esa película dije esta película debe de cambiar mi vida entonces yo no soy muy bueno para los trancazos lógico pero inspirado en esta película me di a la tarea de ayudarte con uno de tus traumas infantiles que traumas infantiles papá gracias que trauma este pues bueno como saben en varios videos Berito ha dicho acerca de bisbirige oye no nunca lo he platicado si ya lo platicaste bueno existe un programa existía un programa cuando Berito estaba niña que se llamaba bisbirige que salía en canal 11 no sé si todavía pase porque no tenemos el canal 11 apenas instalamos la televisión y parece que ya está canal 11 finalmente llegando por acá la señal para los de otros países es el canal cultural cultural de México pues el canal donde no van a pasar la del ecualizador el canal donde van a pasar arte no van a pasar películas acá perrón entonces yo cuando era niña veía bisbirige bueno bisbirige es un programa como les digo de niños estamos listos para entrar a bisbirige hay trucos retos monstruos juegos y chistes te vas a divertir y vas a descubrir que lo que ves aquí es todo para ti yo te aseguro que es verdad lo que te dije si no me quieres entonces ven a bisbirige el trauma de verito es de que te mandaban una tarjeta de reportera oficial enséñales este pedacito de un comercial de la tarjeta ahí va córrela tú puedes ser reportera o reportero y participar en bisbirige te vamos a dar una credencia solo debes de mandar tus datos de dar nombre teléfono y dirección hazlo pronto para que podamos estar todos juntos en acción tú puedes ser reportero reportera de bisbirige después del bocado ya vieron el video pues Berito mandó todo para la yo mandé mi carta amigos para que me llegara mi credencial de reportero pero nunca la llegó me puse hasta timbre fue la primera vez en mi vida la primera vez que yo mandé una carta yo tenía 10 años estaba muy emocionada porque dije ay ojalá que me llegue estaba pero emocionadísima pues ahora sí nada más esperar a que me llegue pues pasaron los días pasaron los meses y pasaron los años y nunca llegó y saben cuál fue más mi sentimiento que en una ocasión ya estando en la secundaria fui a casa de una amiguita que se llama Diana Esmeralda así que si Diana Esmeralda ve mi video le mando un besote el chiste que cuando fui a su casa a hacer un trabajo yo vi ahí en su mesa dos credenciales de bisbirige y se me vinieron todos los malos recuerdos de mi carta y la decepción que tuve la verdad que sí me sentí muy triste muy de verdad era una ilusión que yo tenía amigos si ustedes han tenido ilusiones cuéntenos aquí abajo bueno cuenten su historia de la vida real inspirado en el ecualizador porque yo salí del ecualizador y dije yo tengo que ser el justiciero dijo yo tengo que ser el que ayuda pues me di la tarea de después de que veinte años conseguirte una tu credencial aquí en exclusivo en Verito Vlogs tenemos tu credencial de reportera de bisbirige te vamos a hacer el día de hoy reportera oficial de bisbirige ah no manches bueno no se puede ver pero ahorita ahorita la voy a enseñar esa es tu tarjeta ay no puede ser esta es y esta tiene mi foto bueno no se puede ver no se puede ver muy bien porque no 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 alcance ahí tengo una foto para que la pongas ay no man ay papá ay quiero llorar pero antes que te la entreguemos tienes que contestarnos tres preguntas verdad porque no no te podemos ser reportera de bisbirige nomás porque si tienes que contestar tres preguntas que encontré en internet que les hacían a las a las reporteras de bisbirige si hacían sus reportajes número uno promete ser una reportera siempre diciendo la verdad ah no manches no me acuerdo que les hacían preguntas no pero promete ser una reportera fiel de bisbirige pero como conseguiste mi foto mamá pues vivimos en la misma casa no es como tiene esas cosas en otro lado no se puede ver lo bueno que el restaurante está vacío pero bueno el chiste es de que según las reglas oficiales de bisbirige es mi papá tienes que hacer un reportaje ay quiero llorar estoy muy contenta tiene que ser tu primer reportaje oficial no puedes ser reportera hasta que no hagas un un este un reportaje y que sea no pues siempre hacen de animales no eran como de animales o de museos o de tu casa de tu familia tienes que reportar algo entonces ay que cosas estoy bien contenta ay no manches los dejamos con el este con el reportaje bueno entonces voy a en lo que yo me acabo mi comida voy a pensar en el reportaje para hacerlo lo tienes que hacer lo dejamos aquí este es el reportaje de verito de bisbirige ahora como oficial voy a voy a poner uno de mis videos que ya tengo una como oficial de bisbirige tienes todos tus sueños esto viene con una gran responsabilidad ni Lolita yala tiene una reportera de bisbirige esto viene con una gran responsabilidad recuerda eres reportera de bisbirige ay soy reportera de bisbirige ahorita nos va a demandar nos va a demandar los canales no te vas ahora si vamos con el reportaje si en verdad estás vivo di miau pulin ya ni la muelas pulin quien como tú puro dormir y dormir y comer ponte a hacer algo de par estamos listos para entrar a bisbirige hay muchos juegos muchos retos y estas chistes te vas a divertir ¿qué? ¿no te gusta jugar tú? pues ni modo bueno amigos ahora si por fin soy reportera gracias a este reportaje de mi gato pulin que puede hablar bueno no hablar más bien me contesta con miaus pero me entiende miau 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 ¿eh? no es para que vean valedores por fin soy reportera reportó para bisbirige verito vlogs pues gracias por habernos acompañado recuerda la vida es hermosa no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima pero es que esta mi foto miren me parezco al bombon ustedes que dicen me parezco al bombon si o no bueno ponselas aqui no se parece al bombon cualito somos almas que mi el bombon se parece a mi me parezco si quieres ser reportera de benito vlogs si quieres ser reportera si te va a llegar nosotros si te mandamos la tarjeta si te va a llegar no papá capaz que se me juntó y no mandamos nada si quieres ser reportera si quieres ser reportera de benito vlogs pues nada mas suscríbete pues mandanos una tarjeta que se suscriban pues que pues si si estamos listos para entrar a mis virijes hay trucos, retos, monstruos, juegos y cachistes te vas a divertir y vas a descubrir que lo que ves aquí es todo para ti yo te aseguro que es verdad lo que te dije si no me quieres entonces ¡ven a mis virijes!